La concejala socialista ha vuelto esta mañana a denunciar la situación de abandono de la calle Oropéndola y todo su entorno en Orihuela Costa. A la edil del PSOE le han acompañado representantes de las urbanizaciones de la zona, quien han asegurado que la situación de asfaltado de las calles es tal que podría atentar contra la seguridad de las personas. De nuevo la zona de la calle Oropéndola ha sido objeto de denuncia por parte del grupo municipal socialista. Ha sido la edil Rosa Martínez y el representante de las diferentes urbanizaciones Chomin Angos. Según este dirigente vecinal la calle no ha sido asfaltada nunca y las piedras están a la altura de la calzada de tal forma que saltan al paso de los cientos de vehículos que pasan cada día por esta y por otras calles adyacentes. Esto es lo que tenemos debajo de nuestros coches. Por aquí pasa mi hija que tiene cuatro años todos los días por la mañana. Estas piedras cuando pasa un camión y las desplaza salen disparadas como una bala. No hay un solo coche en mi calle ni uno solo que no tenga al menos un impacto de piedras en la puerta, en la aleta. El año pasado le mandamos al señor Aniorte una carta con una fotocopia de la factura de una luna, de un coche. Recientemente tengo una vecina que casualmente está, pero lo que pasa es que no la puedo traer a nadie porque son ingleses y no hablan una papa de castellano. Pero una piedra salió disparada contra su coche y de rebote pegó en mi casa. Yo tengo la pared de mi casa forrada de baldosas y después de pegar en el coche rompió la baldosa. En ese escrito ya no solo le pido por favor que arregle la calle sino que le amenazo de que el día que en vez de pegar en un coche o en una casa pegue en una cabeza o en unas costillas luego vendrá aquello del quién iba a imaginar. Yo lo iba a imaginar que lo llevo denunciando 10 años. Tras denunciar que sigue instalado un aseo improvisado en uno de los solares de la zona que usaba un club deportivo privado, se quejaba el representante de los vecinos de la suciedad y del mal olor que hay en esta zona de Orihuela Costa. Tanto la concejala como el presidente y portavoz de los vecinos han asegurado en la rueda de prensa celebrada esta mañana que la calle en cuestión, la calle Oropéndola de Orihuela Costa, soporta gran cantidad de tráfico al ser la única que accede directamente al puente sobre la autovía y por tanto a dos urbanizaciones con más de 2.000 viviendas. Ya estamos un poquito más que hartos. Lo de ir al ayuntamiento a que te echen un sello en un papel nos parece como ir a Lourdes, que no sirve para nada más que para ver el paisaje. Entonces a ver si por favor ya nos toman en serio y se dejan de milongas porque claro, la bolera la tengo a 50 metros de casa. El instituto que también han vuelto a inaugurar otra vez, han vuelto a poner la segunda piedra porque la primera la pusieron hace muchos años pero como estaba parado, ahora han vuelto a poner. Después, que no sé qué otra cosa ha hecho, pues todo eso me pilla a 50 metros de mi casa. Se ve que esta señora tiene algún problema para atravesar la senda de los indios y se queda en la otra. Esta calle es una carretera general prácticamente porque es el único acceso que tienen más de mil coches que viven al otro lado de la autopista. Esta situación fue denunciada en pleno por la socialista hace más de dos meses sin que hasta el momento se haya dado solución alguna. Entiendo y comparto la indignación de los vecinos que no se quieren ver en las primeras piedras pero sí que quieren ver que sus cosas y sus casas mejoran, sus condiciones de vida mejoran. Les puedo asegurar que en estos cuatro años las únicas mejoras que se han visto patentes en la costa es el desdoblamiento de la nacional 332 que efectivamente pues es un proyecto del ministerio de fomento. El polideportivo de la costa que se abrirá y que se inaugurará próximamente el día 27 me parece. Y después las primeras piedras. Realmente los niños del colegio público número 18 llevan ocho años en barracones que cuando llueve tienen que salir de allí pero dentro de poco les pondrán la primera piedra también.